Marco Ramos tiene a Paco Cruz Tiene un compañero Paco Cruz Que seguramente lo va a auxiliar Y vamos a ver ¡Ah! ¡Qué buena clavada! ¡Qué buena jugada! Y la verdad sorprendiendo a todos Porque esperamos, al menos Yo esperaba que le mandara el balón tipo Alio Pero va con un costado del tablero Y es complicado porque tienes que rebotarla de ese lado Exactamente, exacto Porque te puede botar en cualquiera de las líneas A los extremos y se pierde la dirección